Bueno, la segunda parte, que es la más interactiva y el alma un poco también del acto, que es que podéis preguntar todo lo que queráis de las mesas que habéis escogido. Es un poco... la idea es traer aquí eso que normalmente antes siempre hacíamos de ir a cada hospital a preguntar, ¿no? Con la ventaja de que igual podéis preguntar de alguna que no tenéis ni idea, ¿no? Y esto, pues normalmente a uno le cuesta más ir a un hospital a preguntar por alguna que no tiene tan claro, ¿no? Bueno, entonces, básicamente recordaros lo que pone en el papel, que tenéis vuestras especialidades escogidas por número de orden e iréis pasando por ellas en este orden, valga la redundancia. Os avisará una campanita, que no sé si este año tendremos a Salvador que la toca o no, pero bueno, oiréis una campanita cada media hora y pasaréis, cambiaréis de mesa, ¿vale? Y tendréis al informador que, bueno, os contará todo lo que necesitáis saber. Daros la enhorabuena por llegar a esta sala hoy aquí, porque eso quiere decir que, bueno, pues que ya habéis superado una etapa bastante estresante, ¿no? Aunque motivadora e ilusionante. Deciros que, como bien decía Jaume, es verdad que parecemos jóvenes, pero ya no tenemos una edad, las que estamos aquí y algunas de las que empezaron con nosotras, pero que afortunadamente tenemos un relevo que un día, como más o menos hoy, el año pasado, conseguimos motivar e ilusionar para que se unieran a la sección hace un año. Entonces, esperemos que, bueno, de los que cojáis aquí en Barcelona, si venís al acto de bienvenida, alguno se pase por aquí y nos diga que se une a este camino de locos, que a veces es organizar estas cosas, pero que luego da esta satisfacción de ver a más de 250 personas aquí, bueno, disfrutando de 90 tutores o de 90 otros médicos que vienen aquí simplemente a ayudaros. Muchas gracias.